Una pipa que transportaba combustible volcó y estalló en el kilómetro 13.5 de la carretera Veracruz-Jalapa, a la altura de la colonia Chalchihuecan, por lo que la vía se encuentra bloqueada en ambos sentidos. Los bomberos solicitaron a las autoridades extremar precauciones entre la población ya que la pipa contenía químicos, se desconoce si hay personas heridas. El operativo para combatir el fuego se dificulta debido a que hay fuertes vientos del norte que en este momento azotan en la zona, la zona. El operativo para combatir el fuego se dificulta debido a que hay fuertes vientos del norte que en este momento azotan en la zona.